Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, Gastro Bar Micellios, en la comarca TV, en Alcañiz, Teruel. Vamos a hacer un clásico, vamos a hacer una pavlova. Una pavlova es una chica que patinaba, al principio, bueno, bailaba, creo que bailaba. Y le hicieron un postre con su nombre, no se sabe si es australiano o neozelandés, hay una discusión entre ellos de quién es. Nosotros es un merengue con fresas y nata, para que no discuta más, pero bueno, se llama pavlova. Vamos a poner, en este caso vamos a mocer el merengue, la Thermomix lleva esta ayuda para una mariposa, podéis hacerlo manual, un consejo es, podéis encargarle una manga de merengue hecha al panadero o al pastelero que tengáis más cerca de casa, esa es otra que podéis utilizar, pero bueno, para quien le gusta hacerlo, cuatro claras de huevo, las vamos a introducir y lo pondremos, en este caso, a velocidad de 3,5. Le vamos a dar un poquitín de calor, en este caso 37 grados, porque nos ayudará, y tiempo porque coincide que si no, no nos deja subir la temperatura. En unos 5 minutos aproximadamente lo tendríamos. Empezaría a ser el momento para añadir el azúcar. Vamos a dejar el 3,5 que vaya funcionando y luego os voy explicando cómo añadir el azúcar. En este caso lleva azúcar, zumo de un poquito de limón y un poquito de maicena. Es un merengue un poquito especial, el merengue francés que se llama. Y luego lleva nata montada, que ya la tengo en una manga puesta, esa es fácil, la podéis hacer montando normal o si queréis también podéis comprarla directamente en botes de spray y la tenemos. Las fresas simplemente lavadas las vamos a trocear un poquito y las vamos a ir guardando ya aquí. Simplemente vamos a quitar el culito y luego las trocearemos en cuartitos para poder ponerla fácilmente. Se puede hacer de muchas cosas las pavlovas. La clásica, digamos, es la de fresas con nata, pero se puede hacer con frutos rojos, sobre todo con cosas ácidas. El merengue es un poquito seco y algo que nos haga salivar. Ya puede ser una crema de limón, una de frutos rojos, unas fresas, unos arándanos... Tenemos varias opciones, ahí un poquito al gusto vuestro. Bueno, con esta será suficiente para hacer la ración que vamos a hacer. Os quito cositas para que no se estorpen a la vista. Y vamos a aprovechar el platito de limón, vamos a secarlas un poquito y las trocearemos en ese mismo plato y las guardamos reservadas hasta que tengamos el merengue. Vamos a secar un pelín. Y las troceamos. Podemos ponerlas de pie y hacer directamente en cuartos. O tumbadas, eso ya. En este caso se nos ha tumbado. Pues ya la tendríamos tumbada. Y ahora os iré enseñando un poquito las fases de cómo vamos añadiendo al merengue todos los ingredientes. Lleva un ratito, pero bueno, con una máquina de estas es fácil. Además no, pues tiene un poquito más de complicación. Entonces, otro consejo es el que os digo. De ir a una panadería o pastelería de confianza y que os preparen una manga desechable ya con merengue. Y ya os lo hacéis vosotros a vuestro gusto. Vamos a ver un poquito cómo va. Lleva unos tres minutos aproximadamente. Y si os fijáis ya está empezando a coger. Ahora ya digamos que hace una punta que ya hace dibujo. Hacemos el merengue y ya se queda la punta bastante tiesa. Entonces iremos ya incorporando el azúcar. Dependiendo un poquito de la temperatura. A veces tarda más, menos. De la fuerza de varillado. Hay varias cosas que varían. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso de añadir el azúcar. El azúcar a la vez ya le quitamos la temperatura. Aquí la podemos quitar ya. Y a la misma velocidad la vamos a ir añadiendo. Pero vamos a ir añadiendo poquito a poco. En aproximadamente unos 6, 8 o 10 minutos. Os voy a ir mostrando un poquito al principio. Y ya pasaremos cuando esté el final. Simplemente pues vamos añadiendo cada minuto más o menos. Una cucharadita o medio minuto. Lo dejamos que coja un poquito. En este caso voy a poner un pelín más para acelerar. Y lo que os digo. Más o menos cada 30 segundos una cucharadita hasta que lo acabemos. Pueden tardar unos 6, 8 o 10 minutos. Yo os dejo aquí y volvemos cuando lo tenga prácticamente preparado. Han pasado unos 8 o 10 minutitos. Hemos ido incorporando el azúcar. Yo lo compruebo aunque se queda más suave la presencia. Queda mucho más brillante. Ahora lo veréis un poquito mejor. Como ya tiene esa pinta de merengue. ¿Lo veis? La consistencia, el brillo. Se ve mucho más sedoso, mucho más suave. Ahora es cuando debemos incorporar la maicena y el zumo de limón. Y ya cuando ya lo tenemos el azúcar totalmente integrado. Igual, la misma velocidad. Incorporaremos unas gotitas de zumo de limón. Esto nos va a ayudar a estabilizar el merengue, que se mantenga más estable. Y ya que sea un poquito más refrescante en boca. Que no sea tan seco. Y la maicena, que también nos va a mantener un poquito lo compactado que nos va a quedar. Para este caso soportar también el relleno. Ese poquito de humedad que le vamos a añadir. Una cucharada aproximadamente de maicena. Dejaremos simplemente que lo incorpore. 30 segunditos, es muy rápido. Y ya lo vamos a pasar a la manga pastelera. Bueno, lo tenemos aquí. Apuramos con la lengüeta. El merengue es complicado a veces de quitar. Porque es muy pegajoso, como bien sabéis. Entonces, intentar quitar esto a veces es un poco complicado conseguirlo todo. Entonces yo quito un poquito el gordo. Y el resto, pues nos lo comemos directamente. Bien, una vez tenemos ya esto. Vamos a rellenar una manga pastelera. No la voy a rellenar entera. Porque luego lo aprovecharé para otra utilidad en este caso. Pero vamos a hacer un poquito para que veáis. Más o menos como lo tenemos que acabar. Simplemente lo introducimos en la manga. Extraemos el exceso de aire que nos quede. Y le hacemos un pequeño agujero para trabajar. Una bandejita con un papel de horno. Manchado un poquito. Y aquí podemos hacer varias formas. Hay quien hace las pavlovas directamente para rellenar encima. Hay quien las hace con su relleno y su tape. Vamos a hacer un poquito de las dos para que veáis. Podemos, por ejemplo, un tamañico así. Y la vamos a abrir abajo. Y otra que podríamos simplemente poner una pequeña base. Y directamente iría preparándole como un pequeño nido para colocar las fresas. Para cuando hornee que no salga. Y aparte, pues, hacerle una pequeña tapadera para ponerla encima. Vamos, este por aprovecharlo, vamos a hacer igual que las otras. El merengue crece un poquito. Tampoco lo pongáis muy pegado al siguiente. Porque tiende a crecer un pelín. Podemos hacer así. O incluso hacer un pequeño hueco con la ayuda de una cuchara. O incluso de la misma lengua. Para que veáis. Podríamos hacerle un pequeño agujerito. Y automáticamente dejarlo así. Vamos a hornearlo así. Yo os he preparado un par de modelos diferentes. Y ahora rellenamos uno enseguida. Para hornearlo. El merengue necesita mucho tiempo y poca temperatura. A unos 130 grados. Entre 40 a 50 minutos. Abriremos la puerta del horno un poquito. Lo dejaremos que se vaya enfriando dentro del horno apagado. Los contrastes no le van bien. Como veis, ahora lo tengo. Seguramente se nos baje un pelín. Pero bueno, en este caso. Por no haceros esperar. Lo sacaremos ya. Y os lo enseño. Fijaros como lo hemos preparado. El merengue tiene que estar seco por fuera. Y dentro cremoso todavía. Si os fijáis. Ya es manejable. Se puede coger. Aún está calentito. No es bueno enfriarlo así directo. Es mejor en el horno. Pero bueno, en este caso lo vamos a extraer ya. Y vamos directamente a emplatar este plato. Una vez tenemos el merengue y la fresa cortada y la nata montada. Es ya muy rápido. Os he preparado para que os haga un poquito de contraste de color en una pizarra. Y en este caso pues vamos a coger uno que ya tenga huequecito. Que nos vendrá muy bien. Y tengo por aquí la nata montada. Que también ya la he puesto en una manga. Podéis montarla. Podéis comprar rebote. Ya os digo que ahí depende un poco del tiempo y de lo que os guste también ensuciaros un poquito las manos. ¿No? En casa. Vamos a poner un pelín de nata montada. Y simplemente pues acompañaremos con las fresas. Podemos introducirlas de adentro. Si queréis alguna más. Vamos a poner aquí que salgan. Y las extendemos un poquito. Podemos también, si nos gusta a lo mejor darle un toque tostadito, prenderle fuego un poquito al merengue. Darle un pelín de color. Simplemente con un pequeño soplete podemos darle un poco de color. Si nos gusta ese sabor a tostadito. Y si no también otra opción, podríamos un poco de acabar de decorarlo. Tenemos un poquito de azúcar olas, que nos va a venir ideal para darle un toquecito un poco más dulzón. Y un poquito de cacao. Simplemente pondríamos también un poquito más de nata. Y terminaríamos con el tape. Hay quien la deja descubierta. Ahí ya os lo dejo un poquito a vuestro gusto. Y para acabar un poquitín. Un poco más de azúcar olas. Esto sería pues una tarta mini paulova. Porque las en verdad suelen ser grandes, suelen ser un tamaño un poquito más grande. Pero bueno, podéis ofrecerla de postre. Y queda preciosa. Es muy fresca. Aunque parezca pesada, es bastante ligera. Porque tiene mucho aire. Y la verdad que es una delicia. Seguro que a los niños les encanta. Que buen provecho y nos vemos la semana que viene.